6ª Vuelta Ciclista al Guadalentín, Región de Murcia, de nuevo la primera vuelta por etapas en el calendario Élite y Sub-23 Nacional. Una carrera que iba a contar con 17 equipos entre los que encontramos a todos los murcianos. El brócoli mecánico Sacata Lorca, del club ciclista Juan Zurano, club ciclista organizador de esta carrera. También Valverde Team Ricardo Fuentes, S-Tech Ricardo Fuentes y Merca Grisa. También estarían los ganadores de 2022 Caja Rural Alea en busca de repetir ese triunfo que logró Abel Valderstone, este año ya ciclista profesional. Y también el equipo Aries Cycling, un equipo italiano que iba a dar carácter internacional a la prueba. Poco después de las 2 de la tarde comenzaba la primera etapa, una etapa de 108 kilómetros, que iba a discurrir completamente por el campo de Cartagena. Dos metas volantes, dos sprints especiales y dos puertos de montaña que iban a hacer la primera gran selección de la carrera. Los primeros intentos de fuga en este caso es Filippo Guarnieri y Bryden Block, los ciclistas que lo intentaban. Una fuga que no iba a durar mucho ya que el pelotón seguiría empujando, había mucha velocidad y muchos intereses, sobre todo para lograr esas dos primeras metas volantes situadas en la primera parte de la etapa. Un recorrido que tenía principio y final en las instalaciones de Ricardo Fuentes, la empresa de Salazones también iba a ser la sede de las dos metas volantes del día. Vemos aquí a Jesús y Fernández de Mercagrisa en un nuevo intento de fuga, intentos de fuga que no acabarían cuajando y condicionados por un tren que obligaba a cerrar un paso a nivel por el que discurría la carrera. A la salida del circuito ya teníamos a Juan Pedro Lozano y a Óscar Moscardo empatados los dos en la cabeza de las metas volantes. Un primer liderato que se iba a decidir por puestómetro y aquí estamos viendo al gran protagonista de esta primera etapa, Carlos Gutiérrez, que atacaba a la salida del circuito de La Palma e iba a empezar una aventura de más de 50 kilómetros en solitario. Por detrás ponía el ritmo Esax, no había ningún interés ya en echar abajo a Carlos Gutiérrez. Como vemos, el pelotón circulando a muy bajo ritmo, controlando la carrera, controlando que la distancia no se disparase más de lo excesivo, sabiendo que esta era la fuga buena y así evitaría más intentos de fuga. La carrera iba a entrar en un pequeño impasse, pelotón abierto, eso siempre significa que el ritmo no es alto. Pero si era alto el ritmo que ponía Carlos Gutiérrez en su primera carrera para Aluminio Escortizo, el ciclista que proviene del equipo Gomur. Sumaba en solitario sus primeros kilómetros de competición para este equipo. Pues aquí el paso por la unión que iba a ser la puerta de entrada de la carrera a los dos puertos de montaña de esta jornada, el alto de las cenizas y el alto de la cola de caballo del portmán, ambos de tercera categoría. Pero antes, la carrera tendría que entrar en el mar menor, como vemos también mucha presencia del viento, llegó a haber abanicos en esta etapa, aunque los equipos supieron solventarlo muy bien. La comunicación en carrera vital para saber cuál es la diferencia que tiene y poder regular sus fuerzas, sabiendo que aún le quedaba la parte más dura de la etapa a Carlos Gutiérrez. Dorsal 152 que iba a llegar en primera posición a los puertos de montaña. El primer puerto era el alto de las cenizas, el menos duro de los dos. Y aquí estamos viendo también otro ciclista que atacó, Pablo García, que llevaba el dorsal número uno que correspondía al equipo Caja Rural después de esa victoria de Abel Valderston. Un movimiento que no iba a llegar muy lejos, ya que el pelotón coronaba agrupado. Vemos aquí una bajada muy técnica, muy rápida, que iba a dejar a los corredores a orillas del mar Mediterráneo en búsqueda del alto de la cola del caballo de Portmán, donde se iba a acabar ya la aventura de Gutiérrez. El ritmo del pelotón era altísimo, el pelotón se rompía y muchos ciclistas ya decían adiós a sus opciones de ganar la Vuelta Ciclista al Guadalentín, la clasificación general, y aquí se producía el primer gran corte de la carrera. El equipo Pro Caralel lanzaba la llegada para Josué Gómez, pero el ganador iba a ser Sergi Darder de High Level G Sport, después de un sprint imperial imponiéndose a Gómez y a Frank García Rus, que volvía a coger el mayor de mejor corredor regional. Aquí estamos viendo al ganador, mejor de las metas volantes con el mayor de Mazarrón, Juan Pedro Lozano. El puestómetro también iba a ser importante en el caso de los sprints especiales, ya que el Euteruel lo cogía por delante de Juan José Pérez. El mejor ciclista sub-23, también Sergi Darder, el rey de la montaña, el gran protagonista del día, Carlos Gutiérrez. Por su parte, mejor corredor local, una vez más, Juan Diego Cano, que iba a pelear también por este mayor rojo. Ya vemos ahí a Sergi Darder con el mayor de líder de cricket, mayor de amarillo, del líder de la clasificación general. Con esta foto de familia terminaba la primera etapa de la Vuelta Ciclista al Guadalentín. La carrera llegaba a la comarca del Guadalentín, llegaba al Bajo Guadalentín para el primer comienzo de etapa en Mazarrón. Una etapa que iba a tener 116 kilómetros y que iba a ser vital en la clasificación general. Así como el resto de corredores del equipo. Vemos en la presentación de equipos al equipo Arabay con Pau Llaneras. Corredor que ya sabe lo que es ganar una etapa y una clasificación general. En este caso, la de las metas volantes. Charlas, preparativos, momentos importantes antes de una etapa que iba a ser fundamental en el aspecto estratégico. Vemos al equipo Broca, equipo que se había quedado a las puertas de conseguir la victoria en La Palma. Muchísima expectación en Mazarrón en este primer comienzo de etapa de la Vuelta Ciclista al Guadalentín. Últimas indicaciones de la Guardia Civil a los voluntarios de las motos, sin los cuales sería imposible sacar carreras de estas características. Y corte de cinta con Fran Sánchez, director general de deportes de la región de Murcia. Y también con Gaspar Miras a la cabeza del Ayuntamiento de Mazarrón. Poco después de las 11 y media llegaba el momento de la salida. Van a ser cuatro puertos de montaña, dos metas volantes, un sprint especial. Y la amenaza del Lomo de Vaz, cima Julián Hernández de Zaragoza, estaba situado apenas a 25 kilómetros del punto de salida. Vemos la altísima velocidad que había, había muchísimo en juego en estos primeros kilómetros. Muchísimos intentos, entre ellos Fernando Piñero de Broccoli Mecánico, siempre muy atento en una etapa que iba a pasar por su hogar, por Águilas. Y eran Sergio Llull y Juan Sánchez de Arabay y Huesca la Magia los que conseguían una mínima ventaja, pero sin embargo que no nos engañe este plano, ya que el pelotón estaba muy cerca. Fernando Piñero se unía a estos dos corredores, pero poco después se iba a producir la neutralización por parte del pelotón. Primer gran corte de la carrera, vemos aquí a Pedro Izquierdo, también muchos corredores, Valverde Team, High Lever Hesport, Control Pack y Jesús García, defendiendo los intereses de Juan José Pérez, que iba a ganar el sprint especial y se iba a colocar en la cabeza con seis puntos por delante de Eloy Teruel, que tenía tres. El corredor del Broccoli Mecánico y su ex compañero eran los dos únicos que tenían opciones matemáticas de vencer en esta clasificación. Ataque, se va Tristan Cardiu en búsqueda de la cima Julián Hernández Zaragoza, en búsqueda de esa presencia asegurada en el podio. Por detrás vemos las diferencias mínimas entre el grupo de escapada y el pelotón. Vemos al corredor de Oleica, que iba a ser protagonista con su escapada de más de 60 kilómetros. Aquí vemos un ritmo altísimo subiendo un puerto de montaña de segunda categoría que regresaba a la carrera después de un año de ausencia. Y en este caso iba a servir para homenajear a Julián Hernández Zaragoza, ciclista tristemente fallecido de Águilas. Por detrás vemos aquí el sprint agónico de Carlos Gutiérrez para defender su liderato en la clasificación de la montaña. Un lomo de más que había hecho mucho daño y el pelotón estaba hecho trizas. El paso por Águilas iba a ser una continua persecución entre grupos, grupos con distintos objetivos, un grupo delantero en el que se encontraban ya los que eran los grandes favoritos a llevarse la victoria, por detrás la lucha de aquellos cuyo objetivo era terminar la carrera. Al grupo poco a poco iban sumándose corredores hasta formar un pequeño pelotón de aproximadamente unas 20 unidades. Aquí vemos al corredor australiano, posición muy aerodinámica en búsqueda de la primera meta volante del día, la cual iba a ganar en los geranios. Segundo iba a ser Juan Pedro Lozano para meter distancia y desempatar con Óscar Moscardó. Aquí vemos la distancia entre los grupos, este primer grupo comandado por el brócoli mecánico, por detrás perseguían los equipos que se habían quedado cortados en el alto del lomo de más. Ya en la autovía que conecta Lorca y Águilas, Tristan Cardio, ritmo muy fuerte, ritmo muy potente y por detrás parecía que la situación estaba muy calmada, pero nadie podía bajar la guardia, porque en cualquier momento se podía producir un corte que podría volver a condicionar la participación de un equipo. Lo vemos aquí ya a Tristan Cardio, ese canguro acreditando su nacionalidad, subiendo el alto del puerto del carril. Un puerto que también iba a coronar en primera posición, pero con una ventaja mínima. Aquí vemos el ataque de Juan Diego Ocano, secundado por los Cajas Rural, en búsqueda de seleccionar la carrera. Un corte que iba a ser fundamental. Por detrás vemos algunos corredores que luchan por volver a entrar, por entrar delante, por estar delante, ya que este corte iba a ser definitivo. Finalmente eran 18 los corredores que se marchaban en el segundo grupo, en el grupo perseguidor de Cardio. Últimos kilómetros de escapada para Tristan Cardio. Give them hell, dales caña y es que el corredor australiano le estaba dando mucha caña al grupo perseguidor y también al gran pelotón. Después de la primera parte del primer paso por el alto de la cañada de Alba, Cardio era neutralizado y el grupo de 18 corredores quedaba en cabeza de carrera. Un grupo en el que tenía representación los grandes equipos de esta carrera. Por detrás tiraba el equipo del líder y también el equipo Valverde Team. Un equipo que sorprendentemente no había conseguido meter a ningún corredor en el corte de cabeza. Aluminio Escortizo también había conseguido meter representación delante. Sin embargo, no había conseguido meter a su líder, a Fran García Rus, el que hasta ese momento era el mejor corredor regional. La diferencia del grupo de cabeza al paso por Puerto Lumbreras era de un minuto. El trabajo de Valverde Team, que tiraba en exclusiva del pelotón, lograba dejarlo apenas a 13 segundos, cuando la carrera ya está en el circuito de Puerto Lumbreras. Un circuito que ha acogido todas y cada una de las ediciones de esta Vuelta Ciclista al Guadalentín. Por delante, el entendimiento era máximo. Entre todos los implicados sabían que estaban haciendo mucho daño, que estaban dando un golpe importante y que tenían que entenderse para neutralizar el trabajo del equipo Valverde Team. La ventaja en la carretera de Pulpí llegó a reducirse a 13 segundos. Por delante, sin muchos nervios, pero trabajando todos a buen ritmo, con muchísimo entendimiento, como he dicho, sabiendo que este corte iba a ser fundamental para luchar por la victoria final, por detrás, el equipo Valverde Team estaba empezando a agotar sus últimas fuerzas. El grupo de cabeza ya en el alto de la cañada de Alba, segundo paso, punto en el que el Valverde Team iba a entregar definitivamente la cuchara, se iba a hacer la diferencia definitiva de 59 segundos entre ambos grupos. A la entrada de Puerto Lumbreras atacaba Tomás Miralles, lograba una gran ventaja respecto al grupo perseguidor y vencía la segunda etapa por delante del corredor de ese TEC, Joel Villaverde. Tenemos aquí la imagen desde el aire, esa ventaja que conseguía Tomás Miralles, que conseguía picar un segundo y iba a ser definitivo en la lucha por la clasificación general. Aquí tenemos al ganador del equipo de SACS, equipo que vuelve a triunfar en la Vuelta Ciclista al Guadalentín, Carlos Gutiérrez lograba seguir siendo el rey de la montaña, pese a no haber conseguido meter a ningún corredor en el grupo de cabeza, Valverde Team lograba mantener la clasificación de las metas volantes, gran día para el brócoli mecánico, Juanjo Pérez se ponía el mayor de los sprints especiales, Juan Diego Cano entraba en el grupo de cabeza, se colocaba segundo en la clasificación general y además conseguía el mayor de mejor corredor regional, de mejor sub-23 y también de mejor local. Tristan Cardiu, aquí con la hermana de Julián Hernández Zaragoza, recibía este trofeo memorial. Y aquí vemos un nuevo líder de la clasificación general, Tomás Miralles, con el mayor amarillo de cricket, una jornada que terminaba con la foto de familia de todos los ganadores y portadores de mayor. Sal CUBA, el mayor amarillo de la cárc500 눌러cia con el Pro Batman Sociedad de Peña y Anthrir en el grupo de togethées, hola pares, con el mayor amarillo de la cloridad de la calle, dispersión en la cloridad que風era de la cerveza para tener un mayor arroel La última etapa de la Vuelta Ciclista de Guadalentín iba a comenzar en la Plaza Calderón de Lorca e iba a acabar en el Alto del Castillo de Lorca, lugar de finalización ya emblemático en esta carrera y en el ciclismo regional. Una mañana que había amanecido fría. Agradecimientos especiales a la Guardia Civil, a las ambulancias. Sin ellos esto no sería posible. Vemos al líder de la carrera, Tomás Miralles. También vemos al equipo STEC y a Eloy Teruel que se iba a jugar con Juan José Pérez la clasificación de los sprints especiales. El equipo El Bicho, pizzería española, también presente en esta carrera. Vemos imagen aérea de esta plaza de Calderón donde se estaba celebrando la presentación de equipos. También corte de cinta con la concejala de deportes de Lorca, con el presidente de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia y con Juan Francisco Carrasco, director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. También estaba Antonio Fuentes, uno de los grandes patrocinadores de esta carrera. A las 10 de la mañana se daba la salida. Un recorrido neutralizado que iba a dejar a los corredores fuera de Lorca. Vemos el Teatro Guerra o la Plaza Colón. Final de la avenida Juan Carlos, ya saliendo de Lorca por el río Guadalentín. Y salida real y primeros ataques. Aquí vemos Carlos Gutiérrez muy activo, buscando meterse en la fuga para defender su mayor de líder. También Alberto Pérez, que el año pasado ganó las metas volantes. El primero en irse era Antonio Fuentes de Valverde Team y protagonizó una primera escapada que no llegaría muy lejos debido a que los intentos de fuga se seguían sucediendo en el pelotón. Primeros kilómetros de una etapa que tenía 158 kilómetros, seis puertos de montaña, dos metas volantes y un sprint especial. Y aquí ya estamos en la carretera de Aledo. En este caso, dos corredores que se iban en búsqueda de este hombre que seguía siendo cabeza de carrera, aunque el ritmo que imponían no era muy fuerte y rápidamente era neutralizado por el pelotón. Más ataques, aluminio escortizo, oleca, control pack, u-level, huesca la magia. Todos los equipos muy activos buscando la fuga del día. Pero el pelotón no la iba a dejar. Seguían sucediéndose los ataques y el propio ritmo de estos ataques provocaba la neutralización de los cortes que se habían hecho con anterioridad. Tiraba aluminio escortizo del pelotón antes del primer gran test por la clasificación de la montaña de esta etapa entre Carlos Gutiérrez y Tristan Cardio. Nuevo corte en el que vemos, por ejemplo, a Óscar Cabañas. Pero pronto iba a imponer su ritmo, iba a imponer su fortaleza. Tristan Cardio, que lograba escaparse del pelotón e irse hacia el primer alto de montaña de los seis que se iban a superar, el alto de Casas Nuevas. Lo coronaba primero y también coronaría primero el alto de la zarzadilla de Totana. Pues aquí está recta, brutal, muy empinada. Y también hemos visto un momento muy importante y es que Eloy Teruel atacaba y dejaba atrás a Juan José Pérez. Algo que iba a ser decisivo en la lucha por los sprint especiales. Un paso por la zarzadilla de Totana que rompería la carrera y, como pasó el día anterior en el Lomo de Vás, los grupos se verían reducidos y comenzarían a perseguirse para intentar volver a la unidad del grupo. Finalmente se conformaba una fuga de seis hombres conformada por Tristan Cardio, Fran García Rus, Boitec Niemek, Eloy Teruel, Juan Pedro Lozano y Sergio Ginés, que era uno de los cuatro corredores que se encontraba a un solo segundo del Mayot Amarillo ostentado por Tomás Miralles. Una fuga que iba a poner en jaque la carrera. Aquí vemos el ataque de Juan Pedro Lozano en búsqueda de certificar su victoria en las metas volantes. Ganaría la la zarzadilla de Totana. Aquí vemos el ataque, el sprint para buscar esta victoria general. Por detrás el pelotón rodaba con calma controlando la situación, aunque los escapados llegarían a alcanzar una distancia de tres minutos y veinte segundos. Pasó con la zarzadilla de Ramos, coronaría también Tristan Cardio en primera posición el alto del rincón de los Carranzas. Y la carrera ponía rumbo a Koi. Y era muy bonita ya que ningún equipo quería asumir íntegramente la responsabilidad de echar abajo a estos seis hombres. Como he dicho, Sergio Ginés del equipo G-Sport estaba poniendo en jaque la carrera, estaba a un solo segundo. El resto de corredores, salvo Tristan Cardio, estaba a 59 segundos del liderato. Vemos el paso por Koi, un paso muy bonito ya que eran las fiestas del pueblo y la gente se volcó con el paso de la Vuelta Ciclista al Guadalentín animando a todos los corredores que seguían en carrera y que seguían luchando por la clasificación general y el resto de clasificaciones. Un paso que se haría sin coches, por lo tanto, el corredor de un level que hemos visto que había echado pie a tierra tenía que continuar para poder ser asistido por su coche. Paso por la paca y aquí se certificaba el triunfo matemático de Juan Pedro Lozano en la clasificación de las metas volantes. También había ganado el Lloyd Teruel el sprint especial de Áviles y si llegaba a petas se iba a imponer en esta clasificación. Paso por el alto del santo de la parroquia y aquí ya, con apenas un minuto, estaba claro que al menos la clasificación general estaba en el grupo de detrás. El pelotón seguía circulando a muy buen ritmo, tiraban Brokart, El Bicho, Sakata, Control Pack, tiraban todos los grandes equipos, todos los que seguían teniendo aspiraciones en la clasificación general. Puerto durísimo, con rampas que superan el 15%. La fuga era neutralizada a poco más de 3 kilómetros de meta. La llegada del paquete la lanzaba Tomás Miralles, el líder, pero era Julen Arriola de Ngoa, el que se imponía en el Castillo de Lorca. Segundo era Tomás Miralles, que certificaba así su victoria en la clasificación general de la Vuelta Ciclista al Guadalentín gracias a ese segundo que había conseguido en Puerto Lumbreras. Vemos la repetición desde el aire, este era el momento en el que se imponía Arriola de Ngoa. Por detrás, Tomás Miralles certificaba su victoria en la clasificación general de la Vuelta Ciclista al Guadalentín, región de Murcia. Equipo Caja Rural, que si bien no ha podido repetir la victoria general del año pasado, si podía llevarse esta etapa, recibía el trofeo de manos de Diego José Mateos, alcalde de Lorca y de Irene Jodar, concejala de Deportes de la Ciudad del Sol. Victoria en las metas volantes Juan Pedro Lozano en sprint especiales. Eloy Teruel, otro de los grandes protagonistas de esta carrera, Tristan Cardio, mejor de la montaña. Concejal de Deportes de Puerto Lumbreras le da el mayor de mejor sub-23 a Juan Diego Cano, que también iba a ser el mejor corredor regional y el mejor corredor local. Iba a ser segundo en la clasificación general, solo por detrás de este hombre, de Tomás Miralles, que se imponía en la Vuelta Ciclista al Guadalentín, aquí ya con el maillot amarillo de críquet, foto del podio en los tres primeros, Tomás Miralles, Juan Diego Cano y Ferran Robert, también con un representante de críquet, patrocinador del gran premio de esta carrera, y Broca Rallé, que conseguía ser el mejor equipo de la carrera. Foto final de familia con todas las autoridades. Y así llegaba a su fin esta edición de la Vuelta Ciclista al Guadalentín, con la victoria de Tomás Miralles en la clasificación general. Una carrera muy bonita, muy rápida, que los equipos se han tomado muy en serio y en la que no ha habido momento para ningún respiro. Vamos a escuchar a los grandes protagonistas. Tenía estas subidas en medal muy bien y estaba bastante seguro de poder conseguir la victoria y así lo hemos transmitido y entonces han hecho todos un trabajazo. Y finalmente he llegado con bastante fuerza aquí. Y bueno, sabía que había que entrar ahí en la curva el primero y hacer los últimos 200 metros a tope y bueno, eso me ha valido para ganar. Y bueno, la verdad es que nos han puesto un poco contra las cuerdas. El equipo ha intentado ahí, sobre todo en la primera parte de la carrera, aguantar las diferencias y luego pues gracias a la ayuda también de otros equipos que al final la general estaba en un puño y todos estaban interesados en que esa fuga no llegase y pues eso nos ha ayudado un poco con la entrada de otros equipos a reducir las diferencias, llegar a la parte final en circuitos que se hacía dos veces, pues ahí hemos podido reducir las diferencias ya prácticamente hasta cogerlos. Y ya pues aquí en el castillo todo lo que tenía. El equipo había dado todo y yo tenía que corresponderles como mínimo a la general y si podía la etapa, he intentado arrancar donde he creído y bueno, no nos ha salido, pero casi, hemos hecho segundos y la victoria para casa, así que muy contentos. Pues bueno, la verdad es que nos hemos quedado con un poco de sabor agridulce por no haber conseguido la victoria general, que era lo que veníamos, pero bueno, el trabajo que ha hecho el equipo hoy ha sido y durante toda la vuelta espectacular, ha sido de día y para mí es de una familia y la verdad que estoy muy contento. Como te he dicho, nos hemos quedado con el sabor agridulce de no ganar la general, pero bueno, estamos contentos de que estamos ahí en la pelea. Una vuelta excepcional, agradecer al crucificista Juan Zurano, al crucificista La Palma, a Manu como organizador, pues eso, el esfuerzo y la gran ilusión que le ha hecho y la verdad que por parte de la federación muy orgulloso de que se haga esta vuelta, una primera vuelta por etapa que se hace a nivel nacional y bueno, para nosotros es un honor el que puedan participar nuestros corredores aquí en nuestra tierra en La Vuelta a Puerto Rico.